Estamos en Costa Canal, Montecaseros concretamente y Acceso Oeste. Aquí se han agrupado parte de los productores que van a llegar a casa de gobierno justamente por este reclamo. Lucha antigranizo con el sistema de aviones. Esto es lo que no quieren que se quite y estamos con Miguel Murri, que es productor de Rivadavia. Bueno, gracias por atendernos. Es así, parte del reclamo es este, ¿no? Sí, sí, es la realidad. Nosotros, como productores, hemos sido apuleados por un montón de gobiernos. Pero, claro, el agua llega al cuello, pero no a las viñas. Este, el señor gobernador, nosotros lo votamos para que cuidara de nuestra industria madre, que es la vitivinicultura, que nuestros antepasados convirtieron en oasis un páramo. Lamentablemente, por las malas políticas, por la irresponsabilidad de los gobiernos, los productores hemos ido quedándonos porque hemos sido subestimados por ellos. Porque nosotros lo único que sabemos es ponerle el lomo al sol y con las manos agarrar la zapa y la tijera. Nunca hemos tratado de lucha, digamos, frente a frente con el gobierno. Al contrario, nos hemos ido adaptando, pero ¿qué pasa? Hemos llegado a tal punto que nos están quitando todo. Miguel, ¿ustedes creen que sí funciona el sistema de aviones en la lucha antigranizo? Por supuesto que sí funciona. Ellos mismos lo saben que funciona. ¿Me entiendes? Ellos, ¿qué porcentaje de piedra ha habido? Falta comparar los años que no teníamos aviones con los años que sí teníamos aviones. Y ahí se va a dar cuenta toda la población de que el 50, el 60% más hemos cosechado cuando estaban los aviones. ¿Y qué pasa? No son ellos, los políticos de turno, no son consecuentes, no son consecuentes con nosotros los productores. Y el productor acá es manso de corazón y grande de corazón porque nosotros lo que queremos es esto, manejar la vitivinicultura solamente, dar trabajo honesto, digno. Miguel, ¿van a marchar desde aquí hacia casa de gobierno? Y en paz, lo único que queremos es que revean y sean capaces de decir sí, nos estamos equivocando porque queremos el agua para otra cosa, queremos la lucha para otra cosa. Entonces nos están menospreciando, nos están menospreciando el gobierno. Señor gobernador, lo votamos para otra cosa, nos votamos para que nos cuide, no para que nos destruya. Miguel, muchas gracias. Al lado está Mingo también que es productor. Bueno, una lucha que se hace conjunta aquí en el este provincial, marchando también desde sectores desde el sur, ¿no? Sí, señor. Si Dios quiera, así va a ser. Y bueno, es como dice don Murray, ¿viste? Es una, a ver, ¿cómo decirte? Estamos desamparados porque a la final vos votás la gente, o sea, la mayoría del pueblo votó, ganaron para estar a donde están, para administrar a la parte pública, y resulta que siempre nos juegan en contra, sabiendo que la matriz productiva es la tierra. Ustedes decían, se salvó más del 50% la cosecha gracias a los aviones. Las estadísticas dicen que desde que empezó la lucha antigranizo ha bajado un 50% el daño en las hectáreas. El año que pasó de los misiles rusos a la lucha antigranizo, que fue una empresa americana, creo, ¿no? Bueno, ese fue el año que más cayó piedra. ¿Ustedes creen que no van a poder tener este sistema de seguros, malla antigranizo? Mirá, yo lo que yo pienso que tendría que ser todo de la mano, o sea, a ver, una lucha antigranizo activa, un sistema para poder poner una malla, ¿cierto? El que pueda, el que le dé para poner una malla, y un sistema de seguro para el que pueda pagarlo. Opcional, si vos querés lo pagar, lo querés lo pagar y no está cubierto. Algo que te pregunto, ¿a qué hora concretamente salen? ¿Ya están próximos a salir? ¿Salen en camionetas, hacia casa de gobierno? Sí, señor, nos vamos en camionetas, quedamos 8 y media, 9. Bueno, veremos cómo se va dando la mañana. Una mañana, digo, sin cortes en cuanto a la ruta, totalmente pacífico en este sentido. No, 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 nosotros, a ver, nosotros estamos para laburar para otra cosa, no estamos para andar cortando calles ni nada de esa historia. ¿Cuántos productores se van a agrupar aquí, tienen la estimación? Bueno, esperemos que mucho. Mingo, muchas gracias, y bueno, estaremos aquí aguardando a que partan para Casa de Goya. Gracias a ustedes. Una palabra de justamente Mingo, y también escuchábamos a Miguel Murray, ¿sí? Que estaba aquí en el lugar. Bueno, estamos viendo las personas que van llegando de a poco, ¿sí? Se está llenando de productores en la zona. Nosotros vamos a aguardar justamente que todos puedan salir hacia Casa de Gobierno. Lo que sí te digo, cambió la esquina. Recién no había mucha gente, ahora ya se está llenando de a poquito. Enseguida vamos a tener más entrevistas, Tano, desde aquí desde el lugar. Vamos a estar cubriendo justamente lo que va a ser esta movilización de productores directamente hacia Casa de Gobierno. Atención con el tránsito en acceso a este, Tano. Bien, Pablo, excelente. Nos quedamos atentos a esta movilización. Muy bien.